Se trata de un convenio que afecta a más de 40.000 personas y está paralizado. Hablamos de la logística, lo que ha motivado una reunión de delegados en nuestra provincia para establecer estrategias que les permitan avanzar. Según comisiones obreras, el convenio caducó el pasado 31 de diciembre y, transcurridos casi 10 meses, las negociaciones siguen paralizadas. Según el sindicato, las patronales no tienen interés alguno en avanzar y prefieren dejar pasar el tiempo, aunque el sindicato lo que quiere es acelerarlas. Así pues, a través de un comunicado de prensa, el secretario general, Javier Morales, afirma que van a intensificar la comunicación con las plantillas para preparar su movilización. Sí, movilización, porque afirman que se ven obligados a ir a un conflicto para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores con la cláusula de revisión referenciada al IPC. En cuanto a Guadalajara, Comisiones Obreras asegura que no bastan los incrementos salariales. Es momento de dotar de contenido el convenio en materia de salud y seguridad laboral para frenar las lesiones musculoesqueléticas, obligando a las empresas a recoger en el convenio medidas preventivas para paliar la situación de desamparo que sufren los trabajadores de la logística, siendo necesario introducir paradas técnicas retribuidas. Y hay que incidir en la adaptación de puestos tras baja laboral. El sindicato pide, además, trabajar en el apartado de la igualdad, estableciendo un protocolo de embarazo y lactancia, así como medidas de prevención del acoso y garantías frente a las brechas salariales o promoción profesional. No hay que olvidar la contratación y la estabilidad laboral en el sector, por lo que consideran que hay que acabar con el fraude en la contratación, que está muy extendido en el sector y que no es tolerable. La próxima cita de la mesa de negociación del convenio es el día 27 de octubre, este mismo viernes, por lo que quieren estar listos y despejar el camino recordando que están dispuestos a llegar al conflicto si es necesario.